Música Durante estos 20 años la misión de la compañía ha sido el desarrollo de fórmulas innovadoras para la mejora de la salud animal. A través de estos 20 años hemos logrado crear una serie de productos que nos han ido posicionando como una compañía innovadora en el mercado. En cuanto a la visión trabajamos conjuntamente para ser en el año 2025 la empresa líder en Latinoamérica, que es nuestro objetivo principal. El mercado va a tender en el futuro a una medicina más bien preventiva y buscando un socio estratégico, porque es conocido que la industria farmacéutica peruana adolece de fabricantes de productos biológicos y siendo una industria un poco más compleja desde nuestro punto de vista hemos decidido para poder abarcar esta porción del mercado buscar una alianza estratégica con una compañía reconocida a nivel internacional. En este sentido hemos decidido una alianza con CDB que nos brinda productos que encajan perfectamente dentro de nuestra misión, es decir, no son biológicos comunes, sino que entre muchas otras ventajas que sería un poco difícil enumerar ahora, principalmente la doble emulsión nos permiten productos avanzados que van a permitir una mejor protección a nivel de la inmunización de animales. Y básicamente cubrimos el mercado grande que tiene que ver con enfermedades respiratorias y del tracto digestivo, como son las clostridiosis, el tema de pasteuroelosis y una serie de enfermedades víricas respiratorias. Con respecto a las exigencias del productor pecuario, Perú es un mercado que está desarrollándose no solamente en la parte ganadera sino como economía global y es conocido que los países, en la medida que van desarrollándose, van pasando de una medicina más bien terapéutica o curativa hacia una medicina preventiva, ¿no? Es en esto que encaja perfectamente la visión que tenemos con el compromiso con la empresa CDB, estamos ingresando al tema de biológicos para atender un mercado cambiante que no se va a preocupar solamente por curar animales sino de prevenir las principales enfermedades del medio, ¿no? Mientras uno se dé cuenta más temprano, el problema más barato sale resolverlo y esto encaja perfectamente en el tema de prevención. Es mucho más costoso para un ganadero tratar un animal que prevenir la enfermedad. Esto es básicamente, se ve de manera muy clara, por ejemplo, en terneros. En los terneros es mucho más costoso para la curva productiva y el desarrollo del animal tratar una diarrea o tratar una enfermedad temprana que prevenirla, ¿no? De hecho, la prevención es una gran decisión que puede tomar un ganadero para mejorar su eficiencia reproductiva y su eficiencia productiva en cualquier ato animal. Pretendemos ser una compañía, no solamente un gran jugador en Perú, sino a nivel latinoamericano. En ese sentido, seguimos trabajando de manera ardua, estamos buscando una integración ya para el tema de producción de medicamentos que nos pueda llevar a cumplir de una mejor manera la misión y visión que tenemos para beneficio de todos los productores nacionales y de los 40 mercados internacionales que estamos atendiendo. Dentro de la misión que tenemos, la hemos expandido, hemos tratado de diversificar, no solamente con el tema biológico, sino con el tema de las líneas Avivet y Nutrovet, que son líneas que están cubriendo ya las necesidades de avicultores, porcicultores, y una línea nutricional no solamente para estos sectores, sino también para complemento de nuestra línea ganadera. Aprovecho para agradecerle a Actualidad Ganadera, la deferencia, siempre nos está acompañando, siempre nos está siguiendo, y nada más decirle a todos los ganaderos a nivel nacional e internacional que nos están escuchando, que en Agroed Market seguiremos trabajando para ofrecerle fórmulas novedosas que mejoren el tratamiento de las principales enfermedades y ahora la prevención también. O sea, ustedes preocúpense básicamente por cómo producir más, cómo nutrir mejor a sus animales, que la parte sanitaria estamos trabajando nosotros. Muchísimas gracias.